En este trending te voy a contar qué está pasando entre Spy y Pau, qué influencers fueron premiadas por el gobierno de Colombia, qué le pasó a Ian Fair en su concierto y muchos chismesitos más. Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Pero antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Ya fuiste a ver nuestro nuevo capítulo de Amix Date Cuenta con By The Way? Si todavía no lo haces, tienes que verlo ya mismo, porque ahí Lucas, Alan, Harold, Sebastián y Tristan nos confesaron si han salido con más de una chica a la vez. Si le han quitado el ligue a un amigo y muchos otros secretos de su vida amorosa que seguramente te van a dejar sorprendido. En mi etapa de preparatoria se me zafó un poquito la canica, pero... Ya mejoramos como personas y ya no vamos a cometer los malos errores. Además, si vas a comentar en este video con corazones de color negro y nos dices cuál fue tu momento favorito, te voy a mandar saluditos en el siguiente trending. Y ahora sí, comenzamos este trending contándote que Pau y Tony acaban de lograr las 100 millones de reproducciones con su canción Besito. Así es, Amix, aunque ya tienen 9 meses que lanzaron esta joyita, los fans no dejan de reproducirla y es que si no lo sabes, esta rolita fue la primera que cantó Pau. Y no solo eso, sino que el animó a seguir haciendo música ya que ahora también tiene una canción ella sola llamada Indirectas. Y aunque Tony no canta ahí, él aparece como el astronauta que conquista a Pau. Con todos estos éxitos juntos, nosotros creemos que es muy probable que en un tiempo los dos se animen a sacar la nueva canción como parejita y la verdad nos encantaría escucharla. Ahora dinos qué opinas tú en los comentarios y ponemos yes de besitos si fuiste parte de los 100 millones de reproducciones de la canción. Desde acá le mandamos una gran felicitación a Pau y a Tony. Ahora te cuento que Spay reveló que Pau es su crush. Sia Amix Pau, la novia de Tony. Y esto lo confesó en un video donde además aseguró que es su novia. ¿Qué? ¿No lo viste? Mira la pantalla de su celular. ¿Viste a la chica? Se trata de Pau y esa foto la subió a su Insta en Año Nuevo, día que pasó junto a Tony, su verdadero novio. De hecho, en esa publicación se subieron unas fotitos súper románticas juntos. ¡Qué fuerte! ¿Será que Tony tiene que cuidarse de Spay? ¿O Spay solo está mintiendo? Nosotros estamos muy sorprendidos por este clip y queremos saber qué opinas. Comenta aquí con emojis de corazones azules si te gustaría ver a Pau con Tony o deja emojis de corazón rojo si te gusta el nuevo shippeo con Spay. Y siguiendo con las actualizaciones sobre Yeri, parece que su pelea con Bella Cat ya quedó en el pasado y le dio la vuelta a la página porque ahora está colaborando con nada más y nada menos que con J Balvin. Así es, Amix. En sus historias, la Brass compartió que estaba grabando un remix con un cielito y J Balvin. Y aunque ya no hizo mención a la gatita que le gusta el mambo en redes sociales, ya hay muchos comentarios diciendo que seguramente Bella Cat se debe estar retorciendo del coraje. Ya que no solo le hizo promoción de gratis a la canción en la que Yeri supuestamente le tira, sino que ahora le toca verla colaborar con uno de los reggaetoneros más grandes de la industria musical. Algo que ella, a pesar de que se nombra la mujer pionera de reggaeton mexa, no ha conseguido todavía. Por supuesto, todos estos chismes han sido difundidos por los fans y las dos influencias por el momento no han dicho nada, así que dinos qué es lo que piensas tú de esta situación. Seguimos este trending contándote que le están lloviendo críticas a I Am Fair o Carice por usar demasiado autotune durante su presentación en Pariseo en Chile. Los clips donde ella está hablando con su público y se hace evidente el uso de autotune ya tienen millones de reproducciones en TikTok y mientras muchas personas se centran en criticarla por usar esta herramienta para mejorar su voz. En producción, pueden ver qué está pasando con la gentecita. Los fans que la apoyan están diciendo que deberían de enfocarse en que ella decidió parar de cantar y checar qué estaba sucediendo cuando la gente comenzó a gritar que necesitaba beber más agua. Comenta aquí abajo si crees que la gente está exagerando con el tema del autotune o si crees que Fer se pasó con el uso de esta ayudita. Y cerramos este trending con una super noticia y es que hace poco el gobierno de Colombia les dio un reconocimiento a Celeste Aventurera y a Tami Parra por su valiosa aportación a las redes sociales. Celeste fue a recibir el premio del congreso a Mejor Influencer Junior como trabajo social. Esto porque el contenido que hace en redes empodera y anima a otros niños a seguir sus sueños. Y a Tami Parra le dieron la misma condecoración pero a nivel internacional. En el evento también pudimos ver a Panda, el hermano mayor de Celeste quien la acompañó en este importante momento y le ayudó a grabar un tiktok en el que Celeste nos decía cuáles serían sus mandatos si ella fuera presidenta. Muchas felicidades a Celeste y a Tami. Comenta aquí abajo con emojis de medallas y te alegra que recibieran este reconocimiento y deja tu mensaje de felicitación para ellas. Ahora que ya conoces los temas que son tendencia, olvídalos porque muy pronto habrá mucho más. Y ahora sí, vamos a mandarle un beso, abrazo y patita de la suerte a... Muchas gracias por ser parte del nuevo Elliot Me porque ahora it's all about me.